hola aún sólo todos aquí estamos de nuevo con otro vídeo de un propio de estos que hago habitualmente no para la prueba de rendimiento para ver cómo funcionan los juegos estos nuevos y bueno en esta ocasión estamos con un far cry 4 estamos con la versión como estáis viendo abajo la 1.30 que veis aquí abajo y bueno esperemos que el rendimiento funcione de momento la cosa me está gustando bastante estoy con los drivers de nvidia los 344 75 que acaban de salir hoy también día 18 acaban de salir los drivers nuevos que activan el perfil sli quiero decir que el juego con los drivers anteriores con los 344 65 antes de la salida del far cry que acaban de salir mismo día que ha salido en steam el juego no la versión está anticipada sino el mismo día que ha salido pues los drivers que había no activaban el perfil de sli entonces los que tenemos sli no nos funcionaba he de decir que sin sli con una sola tarjeta con una 660 titanium el rendimiento del juego me ronda los 45 frames con todo en ultra y bueno activando las la sincronización verticales adaptiva no que o es 30 o es 60 pues te lo clava 60 a 60 fijo clavados y funciona todo en ultra o sea ahora mismo con este perfil no lo he probado por lo tanto lo vamos a ver a ver cómo funciona desde tenéis aquí a la izquierda todos los datos es decir a 2 gpu como está el porcentaje antes estaba en 95 o 6 por ciento no y ahora está bien repartido y bueno la memoria ya vista memoria de vídeo 1300 ahora subirán los frames a 115 en el menú le quita la selección vertical no para que veáis los frames y bueno vamos a ver los ajustes como siempre os muestro y nada de momento tengo tengo que decir que por fin un juego de ubisoft que funciona bien porque asasins creed unity no he podido probarlo no he podido probarlo porque me ha francamente mal con errores o sea cada cinco o seis segundos las pantallas es como que se para y hay errores gráficos por pantalla y no no se pasa una cosa muy rara así que nada vamos a probar este como veis imagen lo tengo puesto que sabe tengo momento 16 10 mil 680 porque ese 10 velocidad de regeneración la frecuencia que tengo del monitor pantalla completas he quitado la sensación vertical para que podáis ver aquí a la izquierda a los frames ahora me va a 92 frames por ahí la calidad de gráficos envidia es la más alta en teoría así que vamos a verlo opciones de calidad para que veáis no que está todo puesto no activado ultra no podemos poner más podemos poner ultra o suavizado todos son en ultra 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 sea todo está en ultra hbao plus incluso suavizado de borde esto lo tendré que quitar ahora pero de un momento luego voy a poner cómo vas hacia un frame no sé cuánto irá seguramente bajé bastante pero bueno le hemos puesto también rayos mejorados en lo máximo que se puede poner relieve de los árboles y ya está o sea todo a lo máximo opciones avanzadas el triple buffer sólo desactivado porque al activarlo se veía más las sombras y el v-sync lo hemos puesto normal no para que no para que no sea atractivo no lo podemos poner en escaso no sé esta traducción es muy rara no pero bueno esto lo que hace que te fija el juego si baja de 60 frente lo fija 30 te digo con una sola gpu si lo pongo me va 30 fijo con una roca o sea que no hay ningún problema para que se acostumbran a jugar en consola y bueno vamos a iniciar la partida nos vamos a tragar un poco la intro pero bueno creo que tampoco va a molestar mucho sin conexión pasamos y bueno vamos a ver directamente ahora vamos a ver un poco también de tearing en la introducción y demás no porque bueno son creo que es de hecho por el engine pero bueno y la verdad que digo que me ha sorprendido bastante el rendimiento del juego en sí ahora está cargando normal no que pegue esos lagazos o también puede ser por el anti-lizing o sea ahora luego miraremos pero bueno esto también me lo hice la otra vez ya estaba cargando hasta que no cargue esto estábamos un vídeo no 200 frames como vemos el uso de la cpu ahora mismo una de la cpu y la gpu bastante 40 50 60 pero bueno ya vemos que ram 4 gb de ram 4 gb y medio de ram de la embajada de estados unidos en banda que mejor es que no podemos saltar esto si lo pudiese saltar me lo saltaba pero bueno de esta forma para los que no hayáis visto el juego pues aquí tenemos un poco la intro que no viaje a kirán hay un aviso de seguridad no tenemos presencia diplomática oficial en kirán y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una y es bueno bueno aquí no vamos a notar nada de rendimiento no mirar está moviendo 200 frames esto es un vídeo en teoría sus unidos no vamos a poder pero bueno no debería ser un vídeo en principio está hecho con el engine gráfico pero no estoy seguro no lo sabía decir pero bueno es muy raro que el juego vaya a 200 frames aquí en principio es un vídeo y el puto mono después el problema del teary en ese no se parte la pantalla pero bueno espera era para mostrar los frame maxi no se bloquea algo a 60 frames y no vemos si de verdad tira más o menos y me da rabia que no vamos a tener que tragar esto un poco pero bueno te digo que no jugado es también mi primera partida mi primera toma de contacto con el título también me gusta hacerlo así no para ver lo que veo al principio bueno es eso ya lo mismo es 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 Pero para ser un juego que ha salido en todas las plataformas, ha salido en PS3 y Xbox 360 y consola de nueva generación, PS4 y Xbox One, y bueno, el nivel de texturas y todo está muy bien hecho, y la cantidad de cosas, de efectos y demás, o sea, que es un juego que en realidad funciona bien. Las órdenes eran muy claras. Parad el autobús. Sí, parad el autobús. No disparéis al autobús. Es como con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Parad. Disparad. Esas palabras te suenan igual. Me gustaría saltar la escena, pero no puedo saltarla, coña. Odio cuando las cosas se me salen de madre. Solo tenías una puta cosa que hacer y no fuiste capaz. Súper loco ahí. Molan los malos estos. Están súper locos. Mira la textura del pantalón. Ya te digo, no sé si será un vídeo o no. Yo creo que sí que es un vídeo, porque es imposible que vaya a estos frames. Al menos hay un aspecto positivo. Pero es un vídeo de muy buena calidad, o sea que tampoco... No has cagado completamente. Levanta. Esto pancha de sangre. Conocíle esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos... Para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? No. Ni idea. No sabemos nada. Tampoco. Te digo, quiero mostrar siempre todo... Todo este inicio, ¿no? Y para ver la sorpresa. Y... Pero ya sabes, si le das... Si le das de comer a los monos... Se tiran mierda unos a otros. ¿No puedes sostener esto? Solo un momentito, tío. Pero mira, el vídeo está súper guapo. Mira, tiene reconocimiento facial. El móvil. Mola, mola, mola. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y... Nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque esto... Un hueco para ti en mi agenda. Tú... Y yo... Vamos a liar una mujer. En principio... Todo lo de... Toda la historia es mucho más corta, ¿no? El primero era como más rápido. O sea, bueno, más rápido. Una historia mucho más larga, ¿no? Y... 40, 30 frames... 40... Es bastante hermoso. Aquí ya hemos visto que... Estamos en... Estamos usando la GPU ya. Estamos viendo que estamos al límite de la memoria. O sea, de la tarjeta. Tengo dos gigas de gráfica. La sonrisa irónica te traiciona, The Plur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto... Es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Galle, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono... Cuyo nombre aún no conozco. Estamos a 30 frames, ¿eh? O sea, estamos en calidad a todo. Como ya habéis dicho, todo ultra. Y incluso el anti-alizing al nivel más alto. Tu madre nunca te habló de mí, nunca me mencionó. Que estamos a la tope, a full. Haremos que eso cambie. Paul, efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Estamos a 30 frames. Hay gente que le gusta jugar a 30 frames. Yo lo veo leído. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre, tu madre, por otra parte, ella me entendía. Me conocía como nadie. Está súper bien hecho, ¿eh? O sea, está muy guapo. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Iswari fue, uff, hace 10 años. Pero ya vemos el rendimiento, ¿eh? O sea, ya lo puedo decir. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? En principio, lo he puesto todo en ultra, ¿no? Incluso con las sombras estas, con los efectos que tienen envidia. Y... Y... Que son... Las sombras en ultra. Y después con un suavizado extra en las sombras, ¿no? Y, ¿sabes? O sea... Y anti-aliasing a tope. O sea, filtro el TXA a 4. Que eso consume muchísimo. Que ahora se lo quitaremos, ¿no? Pero ya se, ya está moviendo. 37 frames, 38. O sea, podemos jugar perfectamente. Jugamos como en consola, ¿eh? Consola de nueva generación. 360, Xbox One. 360, PlayStation 4 y Xbox One. El juego funciona a 30 frames. O sea, que... Tampoco. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gale. Te va a gustar esto. Ayuda. Quiero cancelarlo. ¿Un mensaje de ayuda? El fuego se ve súper guapo, ¿eh? El fuego de la vela. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Le ha encado el cuchillo casi en la columna, ¿eh? A gritos. Vamos. Ayuda. Patético. No, pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el diafraga. ¡Socorro! ¡Sscuchemos! Está súper loco el tío. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. No. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno. Por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos... Vale, ya está. Ahora nos deja movernos y hasta aquí he visto yo. Ya no he visto nada más. Y ahora, empezar el juego. Que ahora ya nos podemos mover y vamos a ver el rendimiento real. Pero bueno, estamos viendo que es... Dios, cómo baja, ¿eh? Está cargando, ¿no? Ahora, cuando carga, ya está. A ver. Estamos a 37 frames, 38. Como vemos, o sea, a ver, consume mucho porque estamos sobrepasando el límite, ¿no? Lo hemos pasado. Yo generalmente con mis tarjetas no tengo tarjeta de gama alta. Pero bueno, ya estáis viendo el rendimiento, ¿eh? O sea que tampoco... Pero está. Es que le hemos puesto a tope. Yo lo voy a desactivar. Lo voy a desactivar para obtener rendimiento. Vamos a ver cómo va. Bueno, 60 frames. No está mal. Hemos bajado también la RAM, así que no nos saturamos la RAM. Y ya estáis viendo, mira. Vamos a ver un poquito la zona oscura. Bueno, 50, 60 frames. O sea... No está nada mal. Quizás debería de bajar algún efecto, ¿no? Para no saturar tanto la RAM porque estamos consumiendo el 100%. Pero... Mira eso. O sea... Fijaos en las sombras, ¿eh? Mira esa sombra. Aunque... Cambio, ¿no? Los... Los valores. Vean, también tengo demasiado la RAM saturada, ¿no? Pero... Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Que... Supero un poquito los 60 frames. Pero oye... Para las tarjetas que tengo... La misión Jeringuilla estará disponible cuando completa la misión Intercambio Cultural. Me da unos pequeños saltitos. Un poquito... Voy a poner un poco más de sensibilidad al ratón. Que va, ahora sí. Mira estas acturas también. Estas acturas están... Están muy bien, ¿eh? Oye... Aquí hay cosita. No sé lo que tengo que hacer, ¿eh? O sea... Vale... Me da igual esto. O sea... Si queremos salir directamente. Todos los efectos... Todos los efectos de iluminación y todo. Vale... Para buscar cosita. Vamos a salir. Joder, ¿cuánto...? Cuánto... Uh... Quizás tendríamos que bajar un poquito más... Exactamente lo que quiero. Si lo van a cargar, podemos pasar de él. Uh... AJ Kale. Mi nombre es Zaval. Estoy con la senda dorada. ¿Senda dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Muján. ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Darpan lo entendería. No te alejes. Quizás tendríamos que bajar un poquito las texturas. En lugar de poner las texturas en ultra. Saben que estamos aquí. Tenemos que bajarlo un poquito porque estamos saturando, como estáis viendo, en la memoria de vídeo. AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? Sí. Entendido. Una, dos, tres. ¡Bata a su madre! Esto fue... Me podían haber dado un asma, ¿no? Muy bien. En marcha. ¡Avanza la cabeza! Vale. Vale. Pero bueno, aquí estamos ya con acción. Baja un poquito los frames. Por 17 frames. Ahí ya está moviendo... Hostia. ¡Avanza la cabeza! 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 Pero bueno, ya estáis viendo que no tengo ninguna tarjeta de alta gama, que es un SLI, pero de S60, o sea, no son ni 700 ni nada. O sea, que son tarjetas ya que han pasado ya como de generación. Quizás deberíamos de salir. Se ha liberado la memoria. ¡Coño! ¡Avanza la cabeza! Vale, tenemos que correr. Perdona, es que me mate mucho, pero... No entiendo por qué cargar la pantalla otra vez. Pero bueno. Vale, me ha dicho que tenemos que correr hasta aquí. ¡Ponerlo a salvo! ¡Vamos! Bueno, 51, 40... Bueno, no... No está mal, no me disgusta. ¡La musiquita! ¿Pero qué? ¿Encontrarás un arma bajo el salpicadero? ¡Úsala! ¿Estamos a salvo? Probablemente, ¿no? Aunque no estoy saturando nada, ¿eh? ¡Que les dispares! ¡Me cago ahí! ¡Cuidado! Aunque no varía mucho, ¿no? Las sombras, las vamos a quitar un poquito, ¿no? Bueno, en principio, con las sombras tendría que haber suficiente. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Jay! ¡Si puedes oír esto, responde! ¡Ay, Jay Gale, responde, por favor! Te recomendaban 3 GB de vídeo para lo recomendado todo en ultra. ¡Joder! ¡Aquí Zaval! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Joder! ¡El conductor ha muerto! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Mira alrededor! ¡Deberías ver una torre cerca! ¡Necesito que llegues hasta ella! ¡Voy hacia allí para capturarla! ¡Debo ir a la torre! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo, AJ! ¡Joder! ¡Vale alrededor! ¡Pues a raro! ¡Vale alrededor! ¡Puedes hacerlo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡No! ¡Joder! ¿Pero si no puedo atacarle? Bueno, tampoco era para jugar, ¿no? Simplemente llamé a vuestros tres muertes. Te digo, es mi primera toma de contacto, o sea, tampoco estoy leyendo, ni leyendo lo que hay que hacer, ¿no? Ahora mismo no tengo nada para atacar. A ver si también hay una cosa, aceleración del ratón. Vamos a activarla. No va mal, ¿eh? Vamos a activar, por ejemplo, como yo siempre juego para ver cómo va, ¿no? Vamos a activar la sincronización vertical. Así va mucho mejor. ¡Ah! ¡Pinchazo! ¡Qué ponía! ¡E mantener! ¡Ah! ¡F para mover! ¡E para buscar! ¡Anda mira! ¡Pinchazo! ¡Uh! ¡No tengo bala! No tengo bala Necesito coger bala Baja, baja, baja un poco, pero bueno no Dinero ahí ¿Qué hacen? A que voy a por ti, hombre Ya digo, bueno, vamos Hostia Uh, casi Venga Jaja, aquí saqué a cadáveres No me he cargado el tío por aquí No sé si hay algún error No En principio no, era la iluminación Te vas acostumbrando cuando cambias de Vale No 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 Antes he probado varias configuraciones Y la verdad es que no No había gran diferencia, eh De poner las texturas a muy alto a ultra Ahora Ya digo, no sé si cambiará Porque parece que no cambia O si, un poquito ha subido, ¿no? No 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 Aquí ha bajado bastante, pero ahora se vuelve a estabilizar, quizás, a ver, habrá efectos que sí, lo tendremos que bajar, porque a ver la tarjeta, pues quieras que no, no puede, ¿no? Pero, con algunos efectos, con algunas determinadas cosas. Pero digo, de momento, mantiene el tipo, ¿eh?, la tarjeta, o sea... Pega bajoncito, que me gustaría que fuese todo más fluido, ¿no?, pero... Yo no sé que aquí, como algunos que juegan con 780, como culo, mira, se lo ha cargado el... ¡Calla, coño!, tanto dispararme. Vale, llevamos ya media hora, yo creo que... más o menos se aprecia... como va, ¿no? Ya digo, quizás le falta un poquito de estimulación, los drivers también han salido mejorando el rendimiento y demás, ¿no?, y... puede ser que alguna cosita... podemos entrar, no. Mirad la estructura de las manos, mirad los guantes, mirad ese error, jajaja, el foco de sombras. Había una cosa que comentaba, que había algunos errores, y eran el... activando el... HB, este, en principio, si ponemos SAO... Poco sé que no. A ver, hemos bajado del HB... La oclusión ambiental, esa de entorno, el plus este, que es lo de NVIDIA, ¿lo veis? Se satura igual, ¿no?, cuando carga, ¿no? Yo me imagino que es por la RAM, porque no tengo bastante RAM, ¿no?, de eso, sino de RAM de vídeo. Pues ya vemos que tienen los mismos problemas, igual, ¿eh?, cuando saltamos, igual. ¿Por aquí? Los mismos bajones... O sea, que ya digo que, indirectamente de las opciones gráficas que cambiamos, la cosa no es... El rendimiento, básicamente, no me varía. A menos en mi caso, ¿eh? O sea, que esto, cada caso, es diferente, ¿no? Mira, vamos a poner, yo qué sé, vamos a poner en alto las sombras, ¿no? ¿Veis? Los frames. 40, 50, 40, ¿eh? 50. No varían, y hemos puesto las sombras, o sea, no... Ya digo que, a lo mejor, la calidad de la textura, normalmente, solamente surtin efecto cuando... Cuando cambias de resolución, bueno, de cuando reinicias el juego. ¿Veis? Porque vamos a poner... Mira, vamos a poner en bajo. A lo mejor sí que cambian, ¿eh?, las texturas, no lo sé. Pero ahora, por ejemplo, en bajo, deberíamos de tener otras texturas, y ahora debería de ir todo bastante bien. ¿Lo veis? Que estamos igual. O sea, los mismos frames. Yo creo que no cambian. Vamos a ver las rocas, ¿no? A ver... Roca fea. Y vamos a meterle... Ultra. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se ha aclarado la roca, pero... Ya digo, no... No varía mucho. Ahora podemos coger, por ejemplo, y hacer esto. No, le podemos meter, como ya he dicho, ¿no? Para los que estéis acostumbrados, aparte de eso, ¿no? Le ponemos este. Lo dejamos el juego a 30 frames, como en consola. No me guardes rencor por lo del pastel de cangrejos, sé que no a todos les gusta. Y ya está, y podemos jugar... Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente, o fue en su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele. Lo que pasa es que se nota mucho el rendimiento como baja, ¿eh? O sea, se nota la fluidez que juegas a 60 frames, se nota, pero muy vastamente. A la suavidad que va con uno y con otro. Ya digo, no me desagrada del todo cómo va. Podría ir un poquito mejor, sí. Pero bueno, esto mejor con un par de parches que luego saquen. La cosa puede mejorar y mucho. ¿Podemos subir por donde quedamos? Tienen pequeños errores. ¿Veis? Aquí la sombra. No sé si se deben las sombras suaves. Pero bueno, tienes algunos pequeños bugs. Que esto, bueno, poco a poco lo corregirán como pasó con el... No, tiene igual, ¿eh? Tiene pequeños errores de sombra. Pero bueno, yo creo que más o menos lo que quería enseñar era esto, ¿no? Cómo funciona con mis tarjetas gráficas. Y ya os digo, con una sola tarjeta también funciona muy bien. Hace los mismos tironcitos en algunas partes, pero bueno, eso ya es lo que digo. A lo mejor se debe requerir un poco más de RAM, de gráfica. Porque claro, son 2 GB, pero 2 GB no son exactos, ¿no? Siempre son un poquito menos, ¿no? Y aquí lo ponen megas, a lo mejor, bueno, saturos un poco, no sé. O alguna opción que pueda llegar. Pero yo he ido tocando opciones y la verdad es que no ha cambiado nada, ¿eh? O sea, que la verdad no sé... No he notado cambios en el rendimiento. Pero bueno, ya vemos, ¿no? Toda la envisión general. 50 frames, aquí hay más cosas. 60, o sea, bueno. No va mal. Tampoco estamos saturando la GPU. Lo que pasa es que me imagino que a lo mejor ciertos efectos del juego, pues... Joder, espiazo, caí de caichos, ¿no? ¡Uah! ¡Uf! Eso sí que va. ¡Jejeje! ¡Uh! Mira eso. ¡Ah! Mola. ¡Jejeje! Escala. ¡Ah! Esto digo yo que me estaba... ¡Jejeje! ¡Dinerico! Vale, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí y no quiero mostrar más. A ver. ¡Eh! No hay hueco de bala. Ahí sí. Esto parece que sea... Para encontrar alguna cosa. Todo es susceptible a escalar. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ya es bastante y le llevamos 35 minutos. Y bueno, estos son los primeros minutos del juego. Ya veis el rendimiento. No funciona mal. Funciona bastante bien. Ya digo que a lo mejor con algunos partecitos de estabilidad, como siempre sacan, no siempre se mejora un poquito. Pero la verdad es que estoy muy contento con el rendimiento. No puedo decir que vaya mal. Ya digo, teniendo las tarjetas que tengo. Que son ya viejillas. Entonces nada. Espero que os haya gustado. Les hagan mis likes, favoritos, comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!